¡Hey! ¡Hey! Y todo eso, no hay ningún problema Así que, como ven, esto va a ser O sea, esta es la oportunidad que nos da Netmarvel Para nosotros, los jugadores Para votar los personajes que queramos que aparezcan en este cuarto aniversario Pero solo se está quedando en lista de personajes festivales Que nosotros podemos escoger Es verdad de que en Año Nuevo nos dejaron escoger también el relleno del banner Pero, si es que no estoy recordando mal Y alguien me puede dejar en la caja de comentarios El año pasado, cuando fue la celebración del tercer aniversario También solo nos dejaron escoger los festivales Entonces, bueno, queda un poco por aquí y por allá Yo sé que muchos tal vez quisieran que siempre nos dejen escoger Todo el banner completo con el relleno también Pero esta vez lo están llevando de esa forma que es puro fest Igual está bastante fuerte, vale la pena Y vamos a ver por cuáles votar en este día 1 Participa en la encuesta especial para celebrar el próximo cuarto aniversario Vota tu héroe favorito y celebra el cuarto aniversario con él Los 5 héroes más votados se incluirán en la retirada del festival de cuarto aniversario Podrás votar por 3 héroes diarios O 3 héroes al día durante el evento Son 3 días, así que hay 9 votos 3 por día, ya lo saben, 3 días La clasificación final se determinará por el porcentaje de votos Recibidos durante el periodo de encuesta Con clasificaciones provisionales actualizadas diariamente Es algo que me gusta porque no solo nos van a decir al final de toda la votación No sé quién quedó primero o algo así Sino que ya el día de mañana podríamos estar viendo cómo se va moviendo el ranking Cómo se van moviendo los puestos Y si podría ir algún personaje que quisiéramos que esté dentro del banner final Y todo eso está quedándose fuera del top 5 Podemos apoyarlo para que se meta y demás Así que los 3 mejores del momento Todavía están calculando los rangos porque va a ser el día de mañana Ponemos votar ahora Y tenemos en cuesta especial cuarto aniversario Escalor Dawang Ultimate Que creo que es la estrella de este banner 100% Estarosa Festival Merlin Festival La última que salió Elizabeth de Luz Otro personaje de Luz Ludo Margaret Diane Festival Meliodas Traidor Personaje Oscuridad Celdris Nebula No, Celdris Festival El antiguo, el normal El Nebula es otro, no es Festival King Alotas Gouter Festival Van Purgatorio Cusack Merlin Funko Y aquí ya se van quedando con personajes festivales antiguos Que obviamente diría que no valen la pena votar por estos de aquí por nada del mundo Siempre los que son recientes tienen mayor valor Más nivel, más poder, etcétera, etcétera, etcétera Los votos del día 1 para mí van por Escanor Yo sé que va a quedar primer puesto sí o sí Porque mucha gente lo sigue buscando, lo sigue queriendo Y los que ya lo tienen igual lo quisieran sacar 6 de 6 Y si ya no tiene 6 de 6, bueno Ahí sí entendería que no votes por él Pero Escagot Personaje número 1 del juego Desde que salió hasta ahorita sigue siendo el número 1 del juego No hay nadie que pueda quitar el puesto En ningún lado God Tier Así que va a estar en el día 1 Para mí yo creo que es uno que deberíamos votar por él Asegurar de que se encuentre ya 100% en un buen puesto Y el día de mañana ya podríamos no votar por él Y hacer que otros personajes que tengan mayor valor Puedan entrar dentro del top 5 Así que Escanor Davon Ultimate Mi segundo voto se va para Meliodas Traidor God Tier Personaje No está Meliodas Purgatorio en el banner Que eso sí es algo que me decepciona en cierta forma Porque el año pasado cuando tuvimos el tercer aniversario Que llegó Elizabeth de Luz Fue la votación y todo eso Y teníamos a Meliodas Traidor Y Meliodas Traidor había salido en año nuevo Del año pasado O sea, no de este año Sino el anterior De hace dos años Ponte que el año nuevo Y habían pasado seis meses Y ya podíamos tener a Meliodas Traidor Otra vez en el banner de Elizabeth de Luz Pero esta vez no A Meliodas Purgatorio Aunque haya salido en año nuevo Y estamos ya a la mitad del año Con este banner para celebrar el aniversario Todavía no lo están dejando disponible O cosas así Así que bueno Me duele un poco por ese lado Pero es lo que hay Mi primer voto es Escanor Mi segundo voto es Meliodas Y mi tercer voto va a ser Elizabeth de Luz Porque sería votar Asegurarnos de que quede dentro del top 3 O top 5 Tres personajes Que son Que son Atributo Luz Slash Oscuridad Que son lo más rotos que hay Ahora Si es que no quieres votar por Elizabeth O Meliodas Traidor Puedes votar Yo creo por Starossa Sigue siendo un buen personaje Bastante fuerte en PMP Sobre todo en PPP Merlin No aparecen muchos banners Es curioso Personajes desconocidos Para equipos desconocidos Merlin Festival No aparecen muchos banners Así que no sería un mal voto Ludomargaard está prácticamente gratuita Ahora con un nuevo banner Stardash gacha Así que no diría que vale la pena Votarla De verdad que aparezca aquí Porque es gratis Se ha aparecido en banners anteriores Si es que no la tienes Pues la puedes conseguir ahí Y si quisieras solo sus dupes Creo que hay mejores opciones Como pueden ser Los que acabo de mencionar Diane es una buena opción De ahí Kingalotas Algunos me decían Ya no vale la pena Kingalotas No, sigue siendo un personaje Eso es increíble Pero siempre está en los banners O sea, si queda en este No me parece que esté mal Pero ya Uno de seis te sirve muy bien Por las cartas en Aries Y su relique y todo eso Es igual darle dupe si vale la pena Pero se va quedando en el tiempo Mucha gente de más Ya lo va teniendo Seis de sí y todo eso Si no lo tienes Igual vale la pena votarlo Gouter lo mismo Y va purgatorio Y ya se va quedando en el tiempo Y demás Mis tres votos el día de hoy Sería Elizabeth Luz Escanor de One Ultimate Me lío a Straidor Yo recomendaría Escanor Y me lío a sí o sí Y de ahí Cualquiera que ya estábamos hablando Justo ahora Está bastante bien Depende de lo que tú busques Lo que quieras Que también es diferente Para cada jugador Y si ya tienes Escanor 6 de 6 Y no quieres votar por él No pasa nada Pero estos son mis tres votos Asegurados día uno Y el día de mañana Si veo O ya me estoy dando la idea De que se van a ver Totalmente diferentes Porque no creo que queden Así totalmente Sin más Si tenías algunas dudas Sobre esto de aquí Con paciencia Mira el banner Va a quedar buenardo Porque que van a haber personajes Atributos Luz, Oscuridad Festivales buenos Si van a haber El relleno ahí queda Un poco a lo que Netmarble quiera decidir Pero yo tengo Tengo esperanzas Tengo esperanzas No me estoy mega hypeando Y dando todo por hecho De que va a ser El mejor del mundo El banner Pero tengo esperanzas 100% Así que ese es el voto Del primer día Mañana tenemos otro Y en dos días El último Vamos a ver Cómo nos va Cómo queda el banner Y demás Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 chau